Estamos entonces en el señor Steve Farrell, profesor, que fue de los originadores de la documentación sobre ARM, creando un libro sobre ARM7 que ha sido fundamental, un libro muy didáctico, con poca ejercitación quizá para mi justo, pero muy claro, muy didáctico. Este hombre que vemos acá está festejando, observen ustedes, está festejando, no hay problema, los 50 millones, que para nosotros son 50.000 millones de cheese vendidos. Con lo cual, la cuenta daría que cada ser humano de la Tierra tiene en su haber 7 armas. ¿Bien? Parece que voy a tener que estar cerca de aquí. No están dando el puerto. Bien. Entonces, un camino que se eligió para la evolución fue, de la evolución desde el ARM7, fueron los ARM9, ARM10, ARM11, los cuales ustedes empezarán a ver de que se agregan una gran cantidad de etapas, etapas, por ejemplo, en el pipeline. Acá tenemos, por ejemplo, en el caso del ARM10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, es el pipeline. En el ARM11 es aún mayor, y fue un camino de complejidad que se adoptó para ellos, para ese lado. Bueno, en el caso del córtex A9 aparece también, en este en particular, es un multinúcleo simétrico, es decir, varios córtex 9 en paralelo, lo cual, vamos a ver al final, que tiene cierto tipo de inconvenientes. La arquitectura, entonces, es cada vez más compleja, con la posibilidad de incorporar memoria virtual también. Evidentemente, es un camino que se adoptó para tratar de avanzar en la tecnología. Otro camino de evolución desde el ARM7 fue córtex. Entonces, las primeras diferencias importantes que tenemos, en el caso del córtex, es la aparición de un sistema de interrupciones mucho más elaborado. Yo les mencionaba que el libro de Farber es didácticamente bueno, pero está desactualizado, porque la filosofía ARM7 y córtex son totalmente distintas, digamos, son mayoritariamente distintas. En el caso de ARM7 teníamos solamente dos fuentes de interrupción, que eran IRQ y FAS-IRQ. Acá lo que estamos teniendo son hasta 240 fuentes de interrupción. También, dentro de las cosas que a nosotros nos interesaban, estaba la latencia. Que habíamos dicho que, para el caso de ARM7, era variable, muy poco determinístico. Para nosotros es fija y menor. Desde ese punto ya vemos que el camino de evolución de seguir hacia el lado del córtex tiene puntos que nos resultan a nosotros más interesantes, ya que son los que se orientan hacia lo que nosotros pretendemos para sistemas en tiempo real y, fundamentalmente, que sean determinísticos. Después de unos cuantos años de la existencia del córtex M3, allá por el 2010-2011 apareció córtex M4. Vamos a ver que el córtex M3 y M4 tienen muchos puntos en común. Vamos a ver entonces en qué se asemejan, en qué se diferencian, en qué van a cambiar nuestros ámbitos de desarrollo, para qué tipo de aplicación es recomendable el reemplazo y la pregunta que realmente nos es significativa. ¿Un córtex M4 puede reemplazar a un DSP? Entonces, dentro de las familias córtex aparecieron, por ejemplo, los A, que dijimos que son, fíjense que son chips sin patas exteriores. Es decir, que los córtex A fueron pensados para trabajar con montaje superficial tipo VGA, con la posibilidad, sí, de expandirse en memoria. Es decir, tienen amplia disponibilidad de patas como para poder expandir memoria. De hecho, todos los teléfonos celulares, 19 de cada 20 teléfonos celulares utilizan tecnología córtex A, algún tipo de córtex A. Ayer estuve leyendo justamente al pasar un documento que hablaba de la diferencia que existía entre un córtex A8 de Apple y un Intel Core M, lo llaman, que es la versión de Atom orientada a telefonía celular. Los córtex A es un rango de procesadores sumamente poderosos que paulatinamente irán reemplazando a los córtex 9. Perdón, a los ARM 9, disculpen, a los ARM 9. Y que tiende hacia la complejidad, hacia sistemas operativos más importantes, por ejemplo Android, que en definitiva es un derivado de Linux, hacia memoria externa de megabytes. Con una estructura de pipeline bastante más complicada, porque tenemos un pipeline de 13 etapas, y después tenemos para el procesamiento gráfico, la extensión para el procesamiento gráfico es la que se llama de ON, incorporada, que tiene a su vez 7 etapas más de pipeline. Evidentemente, no son micros para trabajar en Assembler. La familia córtex, en cuanto a modelío, tenemos el córtex M0, el M0+, que es una avanzada, el M3 y el M4. Dentro de la familia córtex, que a nosotros nos interesa, vamos a estar seleccionando el microcontrolador de acuerdo con la aplicación. Tenemos para todos gustos. La familia córtex M0, va a ser una familia de micros pequeños, muy baratos. Estamos hablando de micros de 50 centavos de dólar, 60 centavos de dólar. Y en ese rubro de precios, ya estamos competitivos con Lógica TTL. Son chips de 18, 20, 26 patas. Con lo cual tienen una superficie sobre el impreso pequeñísimo. Los córtex M3 han sido el objetivo principal del curso. Y córtex M4 es el futuro. Si uno hace la proporción de chips que están saliendo al mercado, diríamos que la proporción es 3 a 1 hacia córtex M4. La diferencia en costos es pequeña, y lo que se incorpora a córtex M4 justifica su empleo. Córtex M1 es una versión de córtex M0, pero que está incorporada en una FPGA. Es decir, que uno puede utilizar la licencia que ofrece ARM para implementarlo en una FPGA y hacerlo después crecer de acuerdo con lo que uno necesita incorporando nuevos hardware. Por ejemplo, hacer un preprocesamiento de interrupciones antes de generar la interrupción al micro. Córtex M0 es un chip muy flexible. Está pensado como para estar autocontenido para pequeñas aplicaciones. Está pensado como para ser expandido por línea serie para otro tipo de aplicaciones más importantes. Es muy versátil. La matriz de BASC que tiene es, como es un micro mucho más simple, uno puede hacer que cualquier patita sea cualquier pin de puerto. Así que la matriz interna es lo suficientemente importante como para que, supongas que uno mandó a hacerle impreso y le pifió a dos patitas. No importa. Por programa lo que puede hacer es redireccionarlas. ¿Es el M0 de 32 también o no? Es de, la arquitectura es de 32, pero BASC tiene un montón de restricciones, que vamos a mencionar alguna de ellas. Bueno, ARM7 es arquitectura 4. Lamentablemente han sido muy poco inteligentes en el manejo de los números. Ustedes saben que las viernes a la noche, ya lo hemos visto, pasan estas cosas. Entonces, es una arquitectura bastante vieja. ARM9 fue arquitectura 5. Las ARM10 y ARM11 fueron arquitectura 6. Y ahora estamos en la arquitectura 7, que es toda la familia Cortex. Te llevo un poco más. ¿Te acuerdas que yo les mostré una tabla llena de un montón de filas? Y les dije, esto se lo tienen que aprender de memoria para el último día. Bueno, ahí está bastante bien diversificado, porque está marcado qué es lo que va incorporando cada subfamilia. Bueno, y decimos que el futuro seguramente será Cortex-M4. Esto es un poco... Habíamos quedado que tenía que hacerme en este momento la pregunta y me cayó justo. Entonces tenemos que la arquitectura 7 nos lleva a esta agrupación de subfamilias. La familia Cortex consta de la A, la R y la M. Cada uno tiene su propia particularidad. Los A están pensados con la extensión NEON para trabajar con sistemas operativos, con interfaces gráficas, con pantallas, porque esta interfaz... Esa extensión, no interfaz, perdón, esa extensión NEON, justamente lo que hace es manipular gráficos con mucha facilidad. Tendría que ser un coprocesador gráfico. Algo similar a lo que en la PC tenemos con la GPU, la Graphic Processor Unit. Bueno, aquí también existe Graphic Processor Unit, que en el caso de Cortex-A8 es NEON. R es para las arquitecturas que requieren, importantemente, manejar tiempo real. Y la M es el objetivo de este curso en definitiva. Vemos que las arquitecturas son distintas, están orientadas a distintas actividades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Cortex-M0? Fíjense, M0 tiene 12.000 compuertas. Es un VL6, un chip chiquitito. Y acá empezamos a recortar prestaciones frente al Cortex-M3 que nosotros hemos visto. No existe el User Thread. Es decir, estamos trabajando en un bastante nivel de parejo de prioridades. Está pensado para cosas chicas. No está pensado para sistemas operativos. No tiene el manejo de interrupciones tan poderoso. No tiene el FOLD-MAS ni el RACE-PREA. Es decir, el nivel de prioridades a partir del cual se me generaban interrupciones. El FOLD-MAS era deshabilitar todas las interrupciones menos la interrupción de FALSER. No existe el FLAG del IF-THEN. Ni tampoco está... Es decir, no existe la instrucción IF-THEN y no está, por lo tanto, ese FLAG dentro del PROGRAMS SANTO REGISTER. No tiene D-BAT MONITOR. Faltan algunas de las fallas que habíamos dicho nosotros, como por ejemplo, la falla de protección de un móvil. Hay cuatro niveles de prioridad. Y se las asigno en el Start-Up y no las puedo modificar. Estas son las diferencias que te había dicho antes, Carlos, que iban surgiendo frente al Cortex-M3. La tabla de vectores es fija e inamovible. Para nosotros no es grave porque es poco frecuente que querramos correr la tabla de vectores a la zona de RAM. ¿Eso se puede hacer? Sí. En Cortex-M3 sí se puede hacer. Es poco frecuente. Uno corre la tabla de vectores a la zona de RAM. En el caso de que quiera modificar algún vector, por ejemplo, para repetir lo que uno hacía en DOS, que era juquear interrupciones. Es decir, engancharse a interrupciones. Por ejemplo, la interrupción de teclado, uno la interceptaba y hacía, por ejemplo, sonar el parlantito para decir ¡Uy, apreté una tecla! Muy divertido porque las teclas de IEM-PC eran teclados muy importantes, pesadísimos. Tenían un zapito que hacía realimentación y uno escuchaba cuando oprimía una tecla. Entonces, cuando empezaron a salir los clones, teclados baratos no lo tenían. Entonces, se hacía sonar el parlantito. A la media hora uno tiraba el teclado contra la pared. Y ahí empezaba a ser uno un montón de... Digamos, los pre-oligómenos, lo que eran los sistemas operativos. Uno se enganchaba desde el timer tip del... Bueno, eso lo hace uno copiando la tabla de vectores a RAM y escribiendo sobre ella, modificándola sobre ella. Todas las instrucciones son de 16 bits. No existe la Memory Protection Unit para tener 12.000 y con puertas. No existe. No existe a Bit Banding. Es decir, que las operaciones de sobrepuertos son del ritmo de FireRide. No. Todas las operaciones contra memoria de datos tienen que ser variables alineadas. Bueno, se dan cuenta que para llegar a 12.000 y con puertas empezamos a recortar prestaciones. Hay solamente dos watchpoints y cuatro breakpoints, pero eso es para quien trabaja sobre el debugger. Y el debugger se hace solamente con software internado, ya que habíamos visto que se había serruchado la excepción del debugger. Context M0, son micros chiquititos, existen muchas placas de prototipo. Hay una versión de LPC Expreso, que es la LPC Expreso 1100, no me acuerdo el número, que tiene la misma figura que el LPC Expreso que ustedes conocen, con el mismo tipo de interfaz, y que permite trabajar sobre Cortex M0 utilizando qué herramienta de desarrollo, la de LPC Expreso. Y ese es uno de los puntos que habíamos visto, el mantener la herramienta. Cortex M0 Plus incorpora esta parte de acá, el manejo del Advanced High Speed Bass Lite y mejora el procesamiento de entradas y salidas. Tiene el Néstor Vector Interrupt Controller apropiado para el caso y tiene también el Waycap Interrupt Controller porque está pensado para pequeñas aplicaciones de control. El Cortex M0 va a resurgir justito antes del Coffee Break. Bien, acá estamos un poquito haciendo un repaso. En este caso, el Cortex A15, que es la última generación de micros pensados para trabajar con tablets y con teléfonos celulares, trabaja a 2,5 gigahertz. Mientras que en el otro extremo tenemos el Cortex M0 a secas con 12.000 compuertas. Se imaginan que el consumo es bajísimo. Está pensado para pequeñas aplicaciones. Bueno, Cortex M, arquitectura hardware, pipeline de tres etapas, multiplicación de un solo ciclo, división por hardware, repertorio de instrucciones FAM2. Cuando decimos FAM2, estamos queriendo decir que podemos mezclar instrucciones de 16 y de 32 bits. Eso es lo que quiere decir FAM2. Que no tiene un modo ARM que era de 32 bits y un modo THAM que era de 16 bits, sino que es un único modo que nos permite trabajar indistintamente con instrucciones de 16 y de 32 bits y tiene el controlador de interrupciones que hemos visto que es muy poderoso. ¿Cuál es la diferencia entre Cortex M3 y Cortex M4? La incorporación del DSP y opcionalmente del aureal punto flotante. ¿Estoy diciendo que el Cortex M4 es un Cortex M3 mejorado? La respuesta es sí. Inclusive vamos a ver algunas estadísticas después que nos muestran justamente eso. que nos muestran que corriendo software tradicional el Cortex M3 y el Cortex M4 son idénticos salvo que tienen distinta velocidad de clock. Si yo corro un Cortex M3 y un Cortex M4 a la misma velocidad para movimientos de datos tradicionales se comportan igual. Algunas instrucciones están mejoradas en tiempo de ejecución como por ejemplo la división que se tarda un poquito menos pero el resto es exactamente la misma arquitectura. Todos los Cortex M4 tienen DSP. Algunos Cortex M4 tienen la unidad de puntos flotantes. Si bien la Memory Protection Unit es opcional la mayor parte de Cortex M4 tienen Memory Protection Unit. Muchas empresas, entre ellas NXP, han hecho que el Cortex M4 sea reemplazo pata a pata de alguna versión similar de Cortex M3 que no tenga el DSP. Es decir, que son pin a pin compatibles. En el caso, por ejemplo, de NXP se da entre la familia 1800 que es la subsiguiente a la 1700 que nosotros usamos que tiene un poco más de memoria con la familia 4300 que es Cortex M4. Entonces yo puedo hacer un diseño en el cual de acuerdo con la aplicación que vaya a usar coloco un Cortex M3 o un Cortex M4 y lo único que tengo que hacer es soltar un chip u otro. ¿Queda bien? ¿Claro? Y acá aparece una palabra con la cual vamos a torturarlos un poco. Es SIMDL. SIMDL significa Single Instruction Multiple Data. Que eso es típico del procesamiento con DSPs. Entonces, ¿qué es SIMDL? Es una técnica que se usa para emplear paralelismo. Buscando, por ejemplo, operaciones que sean repetitivas. Leo el conversor analógico a digital. En el caso de Cortex M4, contrariamente a lo que uno imaginaría, los conversores analógicos a digital son típicamente 10 bits. Entonces, leo un conversor analógico a digital, 10 bits. ¿Se justifica que guarde 10 bits en 32? Y evidentemente uno diría que no. Entonces, quiero aprovechar mejor el espacio de los 32 bits. ¿Qué es lo que hago? Entonces, guardo dos variables. Una variable en la parte baja, otra variable en la parte alta. Es decir, dos muestras las guardo. Una muestra en la parte baja, otra muestra en la parte alta. Supónganse que quiero hacer un filtro. La historia del filtro es tomar una muestra, multiplicarla por un coeficiente, que es producto de la análisis del filtro, del diseño del filtro, tomar y sumársela a otra muestra multiplicada por otro coeficiente. Entonces, tengo dos muestras, una en la parte baja, otra en la parte alta. Meto en otro registro dos coeficientes, una en la parte baja, otra en la parte alta. Y luego, lo que hago es multiplicar cada muestra por su respectivo coeficiente, en una sola instrucción. Es decir, que el proceso, dos muestras en una sola instrucción. Eso es, en resumen, por supuesto que es el cuentito de Caperucita, así reducido, pero es esa la filosofía. Esto es. Entonces, yo acá lo que tengo son 32 bits, tengo dos muestras. Acá tengo dos coeficientes. Lo que hago es entonces multiplicar esta muestra por su respectivo coeficiente, esta muestra por su respectivo coeficiente y hago la segunda. Con lo cual, lo que estoy en definitiva es duplicando, si ustedes quieren verlo de esa manera, la velocidad del micro. Porque en una sola instrucción puedo hacer lo que en Cortex-M3 haría en dos. Además del aprovechamiento de la camiseta. En dos, bueno. En dos, bueno. En dos. Porque en Cortex-M3 haría en una instrucción este por este y en otra instrucción este por este. Es decir, multiplicar y... ¿No es como en la Yunga? Tengo multiplicar y acumular en Cortex-M3. Bien. ¿Queda claro? Lo puedo hacer con operaciones signadas y con operaciones no signadas. Así puedo trabajar o en módulo y signo perdón, o en complemento a dos o en módulo solamente. Acá me aparecen entonces instrucciones que son las de SIM que me permiten realizar operaciones de 16 por 16 más o menos 16 por 16 y guardar el resultado en 32 bits. Estas son las propias. 16 por 16 más o menos 16 por 16 y que me resumo otros 32 bits adicionales que estaban de antes. Lo cual esto es multiplicar y acumular el proceso que uno hace para el filtrado digital. Estamos viendo que aparecen cada vez instrucciones más alejadas del concepto RISC. Operaciones cada vez más específicas. Y acá están apareciendo las que ya conocíamos nosotros como resta y suma de 8 y 16 pero también nos aparecen signadas con saturación. Que significa saturación que supere la capacidad del registro destino. Es decir, no es overflow. Es decir, no se me está produciendo overflow. Por ejemplo, cuando yo tengo operaciones sin signo no tengo overflow. Entonces acá lo que me está diciendo es que para la multiplicación por ejemplo o para operaciones no signadas estoy desbordando la máxima capacidad del registro destino. Para eso tengo un flag que es el flag Q que es el flag que me indica saturación. Entonces acá tenemos por ejemplo operaciones típicas de cortes L4. Hacer un filtro FIR hacer un filtro IR la transformada discreta de FURI. Esas son aplicaciones típicas para realizar en tiempo real. ¿Para qué puedo usar esto? Supónganse ustedes que yo quiero hacer un medidor de contaminación auditiva. Entonces hago básicamente un micrófono que tenga un nuevo alencho de banda amplificador hago un muestreo y veo cuántos dBm genero. Pero es distinto por ejemplo el efecto que produce en el ser humano el ruido de una turbina que está girando al ruido del centro de Tucumán de los buses que están moviéndose a paso de hombre. Entonces no me alcanza con decir que tengo tantos dBs sino que me conviene también hacer un análisis de Fourier para ver esos dBs cómo están distribuidos en el aspecto de frecuencia. Entonces esto con la FFT lo puedo hacer en tiempo real. Acá tenemos y esto es a los simples efectos demostrativos de que el hecho de tener las instrucciones de Single Instruction Multiple Data las SIM como en este caso me permite para el mismo caso el filtro FIR fíjense cómo achico código frente a Cortex-M3 a Cortex-M4 y por otro lado me permite a mí por ejemplo disminuir el tiempo total de ejecución en el caso del filtro me permite pasar de 15 a 7 ciclos del reloj con lo cual evidentemente estoy duplicando la cantidad de la capacidad de procesamiento también aparece una unidad de punta flotante que sigue la norma IEEE 754 fíjense ustedes la diferencia que hay en cuanto a acá lo que estoy diciendo es cantidad de operaciones por unidad de tiempo que puedo hacer si para el caso de un FIL de un IEEE FFT o multiplicación la cantidad que puedo hacer sin la floating point unit y con la floating point unit vemos que se incrementa la performance en varios órdenes de magnitud no todos los córtex M4 tienen unidad de punto flotante la mayoría si el que por ejemplo el córtex M4 que usa la CIA la CIA NXP es probablemente de los más poderosos que hay ese córtex M4 tiene unidad punto flotante el 4337 es realmente de los más importantes que hay hasta este momento el tema es ¿cómo hago yo para poder utilizar el córtex M4 para procesamiento de señales? es decir me encuentro solito y flotando creo que nos resultará medio complejo arrancar un proyecto pensando que voy a tener que en C mandarle a que trabaje con single extraction multiple data paréntesis el C y el SIMD se llevan muy mal es decir que lamento decirles que si quieren trabajar a pedal con single extraction multiple data hay un cuco que se llama assembler eso está reconocido universalmente el C y no está el C que se utiliza normalmente el GCC porque en definitiva el compilador que usamos es el GCC el histórico de Linux una versión modificada no está preparado aún como para trabajar con single extraction multiple data conclusión vamos y le pedimos ayuda al tío ARM y en este sitio on ARM puedo llegar a encontrarme todo esto para lo que vemos acá son 61 algoritmos distintos para trabajar con procesamiento digital de señales esto entonces es la ayuda que nos da ARM con la idea siempre de que vendamos muchos micros y esto es importante para destacar este código está escrito en C pero pensando en CMSIS y que es compatible con GCC es decir en definitiva con el con el de ese expreso que usábamos nosotros en la práctica o bien con el K o bien con IARN a su a su vez está pensada estas bibliotecas para trabajar con single fraction multiple data es decir están optimizadas y operaciones de punto flotante es decir que nos dan servido diciéndonos entre estas variables y obtiene este resultado incorporador ¿sí? bien las operaciones de punto flotante se realizan por medio de un coprocesador de punto flotante que tiene incorporador ese coprocesador de punto flotante tendrá su propio set de registros y tendrá instrucciones específicas como se trata de un coprocesador rigen todas las reglas del coprocesador es decir ese coprocesador no puede tener existencia autónoma sin el procesador de por medio como la vieja época del 8087 y el 8086 y el 8087 como coprocesador bueno aquí no tenemos ninguna dualidad posible porque el coprocesador está dentro del chip bien acá tenemos operaciones por ejemplo de división en punto flotante realizadas en 14 ciclorerloj pensemos que estas familias de micros arrancan trabajando en 180 megahertz que es un 50% más de velocidad que la que nos provee el cortex m3 tradicional con lo cual 14 ciclos de reloj para una edición de punto flotante es inimaginable en cortex m3 que la tendríamos que hacer por software raíz cuadrada en 14 ciclos perdón perdón los registros internos de la unidad de punto flotante ¿cuántos son? ahora vamos a ver el fusion mar la penúltima es ¿qué hace? es multiplicar y acumular no es la de redes si la pregunta era esa no es la más de redes bueno el repertorio de instrucciones ya sabemos cortex m3 y lo hemos comprobado cortex m0 tiene poquitas instrucciones porque es un chip chiquitito cortex m3 las incorpora cortex m4 incorpora todo lo anterior y la unidad de punto flotante es la que es un opcional agregado externamente como coprocesamiento toda la familia de cortex m4 es compliant obligatoriamente con cbsis y siempre con la idea de poder reutilizar el software ya existente solamente recompilándolo cuando nosotros se acuerdan como era el proceso de crear un proyecto en el pc expreso lo primero que me decía es con que vamos a trabajar entonces cuando yo elegía que voy a trabajar con un cortex m4 por ejemplo con el mismo lpc expreso me da la opción cuando arranco se acuerdan que decía va a incorporarse m6 también había un tilde que yo podía poner cuando decía quiero utilizar dcp library entonces ahora se me habilita la opción de utilizar dcp library probablemente lo vaya a utilizar y al recompilar las funciones que yo tenía escritas para córtex m3 porque eso es necesario me las va a optimizar para el córtex m4 tenemos entonces extensiones de cmsi para córtex m4 como por ejemplo pueden ser las funciones de dcp orientadas a single extraction multiple data y también pensadas si el micro lo tiene para olvidar el punto flotante entonces fíjense que la importancia de elegir que no es un trámite como hasta ahora fue elegir que voy a trabajar para crear un proyecto con el 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 Yo puedo, por condiciones de compilación, no utilizar la unidad de puntos flotantes. Es decir, si yo quisiera hacer algo compatible con Cortex-M3, por ejemplo. Tengo entonces funciones, por un lado, dentro de la biblioteca, tengo funciones matemáticas, trigonométricas, funciones trascendentes, tengo por hardware la posibilidad de realizar raíz cuadrada, lo cual no es moco al pavo. De vuelta, si yo voy a manejar, prender y apagar un LED, me importa un porno que tenga raíz cuadrada o funciones trigonométricas. Estamos diciendo que esto es utilizable en casos en que se requiera. Y tenemos también un montón de opciones de trabajar con filtros digitales. Con una ventaja importante. Yo puedo simular el filtro digital, ya sea en MATLAB, ¿está bien escrito MATLAB? No. No es con H. No. MATLAB o LabVIEW, que es el de National Instruments. Entonces, lo simulo allí, veo que anda bien, y entonces, genero los coeficientes para el filtro y se los cargo directamente al compilador. Repito. Simulo el filtro. Cuando anda bien, los coeficientes que necesito para implementar en la práctica ese filtro, se los cargo directamente al compilador. Perdón, estaba buscando la página esa de OnArm, y no sé si guardo usted bien, pero no la encontré. OnArm es OnArm. Sí. Bueno, lo... Sí. No, por eso quizá pasó hasta que tú estés bien capaz de creer. No, 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 está bien, es OnArm. Ahora lo verificamos. Terminamos... Sí, cuando habla de las funciones de control, ¿qué es la función de...? ¿De control? Sí, ahora vamos a ver. Vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver después ejemplos. Sí, iguales son, sí. Por ejemplo, cuando se habla de funciones de control, se está queriendo referir a control de motores, por ejemplo. Ah. Bien, resumen. Mezclamos un Cortex-M3 con funciones de DCP, dicho en este término. Tenemos la unidad de punto flotante opcional, la tendencia es usarlo. Tiene una eficiencia de código realmente muy muy buena y puedo programar totalmente en C si uso las bibliotecas de DCP que me provee Arma. Porque si no, no tengo forma fácil de aprovechar el Single Extraction Multiple Data. Esa libertad debe estar hecha en Assembler. Seguramente. Perdón, hay muchas cosas que están hechas en Assembler. Por ejemplo, si ustedes se fijan, el Scheduler de FreeRTOS está hecha en Assembler. Y si yo tuviera que diseñar un sistema operativo, el Scheduler lo haría en Assembler, sin lugar a dudas. El Scheduler y el Dispatcher lo harían Assembler. Porque nunca voy a tener un sistema operativo que sea mejor que su Scheduler, que su administrador, que su gerenciador, ¿no es cierto? El que va a decidir cuál es la próxima tarea a ejecutar, dónde está la dirección de memoria a ejecutar, cómo hago para guardar los registros en memoria y copiarlos de memoria. Y eso lo tengo que hacer en Assembler. Me parece que es bastante evidente, ¿no? Es decir, que tenemos que perderle el temor y el plurito al Assembler. Vamos a hablar un poco de también cuál es una tendencia muy fuerte en los últimos años, que es los procesadores multinúcleos asimétricos. Esta noche ya lo tienen fresquito. Aprovechenlo. ¿Sabés lo que es un procesador multinúcleo asimétrico? ¡Nerd! Como el otro día cuando estábamos ahí en la mole esa que estaba abandonada, había dos que estaban hablando, dos chicos que estaban hablando. Bueno, en este lugar así, hablen de otra cosa. Incomoible. Bueno, acá arrancamos diciendo, la familia 4300, que es la que vamos a seleccionar un poco acá, como si fuera publicidad, ahora es un Cortex-M4. Es pila que es incompatible con la familia 1800 de Cortex-M3. Lo cual es un buen punto para decir, Cortex-M3 1800, el diseño es totalmente compatible con lo que hemos visto nosotros aquí. ¿Para qué lo puedo llegar a usar, por ejemplo, un multinúcleo? Y un multinúcleo lo puede usar cuando quiera tener un procesador digital de señales que no tenga que molestarse en leer puertos de entrada-salida. Básicamente. Es decir, el procesador digital de señales está en sus cosas calculando su single extraction multiple data y le golpea la puerta y le dice a Perkins, Perkins, por favor, atendeme. El Perkins acá será un Cortex-M0. Entonces, típicamente, voy a tener un Cortex-M0 y un Cortex-M4 en un solo chip. Y la pregunta va a ser, ¿por qué no dos micros del mismo tipo? Entonces, voy a tener, bueno, acá esto es, la familia 4300 y la familia 1800, ¿qué es lo que tienen en común? Todo lo que sea periféricos y todo lo que sea procesamiento, salvo la parte de DSP. ¿Por qué decimos multinúcleo asimétrico y no multinúcleo simétrico? El multinúcleo simétrico tendrá que tener un sistema operativo que esté pensado que sea el que va distribuyendo las tareas. No es un FreeRT o no es un OSEC, sino que tiene que ser un procesador que vaya asignando tareas a cada uno de los núcleos y que después sepa cuándo puede ir a buscar resultados. ¿Es nuestro objetivo el sistema en tiempo real? No. Lo cual significa que para el doble núcleo asimétrico, nosotros, es decir, un Cortex, el Cortmos será un Cortex-M0, el Cort1 será un Cortex-M4. ¿Voy a decir con esto de que no voy a usar un sistema operativo? La respuesta es, voy a usar un sistema operativo, sí, pero de los tradicionales, en el cual el Cort2 va a estar haciendo tareas accesorias. Va a ser el Parkinson que va a entender que me están tocando la puerta. Es decir, el Cort1 va a estar escuchando música y leyendo su libro de cabecera en este momento y delegará instrucciones al Cort2 como para que realice las tareas rutinarias de la casa. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Estamos diciendo que el procesamiento digital de señales es una tarea quizá no complicada, pero sí ardua, con mucho que los más viejos llamamos number crunching, es decir, estar masticando números. Pensemos que las interrupciones, frente a ese procesamiento, son tediosas. Las manejamos automáticamente, todo lo que me quieran decir. Pero recuerden que usábamos 12 ciclos de reloj para empezar con cualquier cosa en la pila y 12 ciclos de reloj para sacarlas, más el tipo de atención e interrupción. Entonces, estoy muy de romance y me suena el teléfono. Lo que estamos diciendo nosotros acá es, quien va a atender el teléfono va a ser el Cortex N0. El tema es cómo se comunican entre ambos. Bueno, acá tenemos, bueno, los drystone son mecanismos de evaluación muy cuestionados de procesamiento. Todos los benchmarks, es decir, todos los sistemas de evaluación de procesadores son muy cuestionados, porque cada fabricante va a utilizar las rutinas que a él le convengan. El candidato que es hincha de River, fanático y que aparece en la tribuna, en el Paravalancha, acertando, fue evaluado por la encuestadora en el barrio de River. Aunque parezca mentira, ese tipo de cosas es tenida en cuenta. Por ejemplo, a Macri no se le perdona haber sido presidente de Boca. Es un pecado grave. Bien, y después uno empieza a buscar justificaciones políticas, parece que no está de acuerdo. Pero fue presidente de Boca. Bueno, fíjense que para operaciones tradicionales, el Cortex M4 y el Cortex M3 son exactamente iguales. Ahora bien, cuando yo aprovecho el Cortex M4 más el Cortex M0, fíjense cómo me pega el pico, porque estoy sumando la performance de los dos. Es decir, el Cortex M4 tiene 1,25 drystones, lo que sea, ¿no? Mier por megahertz. Mientras que el Cortex M0, que es un Cortex M0, pero de la gran 7. Es decir, es un carno tirado a caballos, pero pintadito, fileteadito y lavadito. Con llantas de aleación. Que, en este caso, se suman y nos permiten tener la performance mayor. Está bien, están trabajando en paralelo, es lógico. Esta es otra alternativa, que se llama Cormark, que es utilizando bibliotecas DC tradicionales. Y vemos que efectivamente, acá tenemos un 1768 100 MHz, y acá tenemos un 4350, que es similar al que tiene la CIA, que me da una performance mayor, primero porque está trabajando a 180 MHz. Y el pico me lo da, perdón, este es el Cortex M0 a 180 MHz, y el pico me lo da el Cortex M4 a 180 MHz. Acá hay una cosa que es notable para destacar. Que acá tenemos un Cortex M0+, porque está trabajando a la velocidad del Cortex M4. Es decir, está trabajando a 180 MHz. Lo habitual es que los Cortex M0 trabajen a 60 o 70 MHz. Con lo cual, cuando yo digo que tengo un Cortex M0 recontrapotenciado, estoy diciendo, lo llevé a trabajar a una condición que no es la habitual. Por lo tanto, tiene una performance tan importante. Vamos a tener que definir la forma en la cual se van a comunicar los dos procesadores entre sí. Cuando yo tengo dos procesadores en una placa, ¿cómo se comunican entre sí? No pensemos ni en Cortex M3, hablemos de la arquitectura general de computadoras. ¿Cómo se comunican entre sí dos micros? ¿A través de una memoria compartida o un buffer que lo vea como puerta? Bueno, pero un buffer bidireccional o una memoria con doble puerto. De forma que, mientras uno escribe, el otro puede llegar a leer. Y viceversa. Bueno, acá es la misma filosofía. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Se supone que quien manda es el Cortex M4. Entonces, el Cortex M4 le escribirá una orden al Cortex M0 y le dirá, che, dame bola, Perkins. Entonces, el Cortex M0 irá y leerá, hará lo que, cumplirá la función que se le dice y le avisa, ya está. De vuelta, el diálogo entre ambos es el mismo concepto. ¿Se acuerdan con el Service Call? Que yo tenía un montón de bits que los manejaba yo como se me antojaban, que no me los proveía el procesador. Acá, el idioma de comunicación entre el Cortex M4 y el Cortex M0 lo voy a fijar yo como diseñador. Entonces, le diré que el Cortex M4 leerá al Cortex M0 escribiendo, por ejemplo, 3F. Le dirá, eso quiere significar, amigo, que tenés que ir y barrer el teclado. Cuando terminó de barrer el teclado, dirá, no hay ninguna tecla oprimida, la colocará en la memoria compartida y le avisará, terminé. ¿Está clara la idea? Un handshaking, porque sería lo que pedí. Exactamente, exactamente, ahí está. Entonces, acá tenemos. El Cortex M4 tendrá un right pointer a una zona rápida, la compartida, en el cual le generará, a través de una salida de evaluación, le transmitirá un periodo de interrupción al NBIC del Cortex M0. El Cortex M0 irá, leerá a este buffer de comandos, detectará qué es lo que se le pide que haga, lo hará y cuando lo hace, escribe un resultado en este buffer de comunicaciones. Le avisa, a través también de una transmisión de evaluación, un periodo de interrupción al procesador principal, al Cortex M4, el cual irá y leerá el resultado. Fíjense que acá tiene que estar todo acordado. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los códigos? Tiene que estar todo acordado, como en toda comunicación, que se diga, por ejemplo, comunicación seria, y me tengo que poner de acuerdo cuántos bits voy a transmitir, a qué velocidad, con paridad, con tantos bits de top, ese tipo de cosas. ¿Queda más o menos clara la idea? Tenemos un bus matrix, fíjense que es bastante interesante pensar cómo es el bus matrix, ahora, exactamente, porque voy a tener más bloques de memoria, de hecho, tengo 240K, típicamente, en estas familias, en el cual tengo bastante memoria dividida en bloques. Por omisión, voy a trabajar con el Cortex M4 mapeando estos bloques de memoria, y el Cortex M0 sobre estos 32K. Pero, de ninguna manera esto es excluyente, porque fíjense que también ven acá que está la unión de la matriz, es decir, si bien esto que me aparece aquí coloreado es la operación por default, puedo llegar a, dinámicamente, redirigir las matrices, de forma que el Cortex M0 pueda llegar a acceder a otras zonas de memoria que no son las estándares. Y aparte, ¿qué es lo que nos aparece acá? External Memory Control. Es decir, que me va a permitir trabajar sobre memoria externa. ¿La CIA aprovechará esa opción? La respuesta es sí. Aplicaciones. Por ejemplo, fíjense que el Cortex M4 va a estar acá haciendo un filtrado digital, y el que se va a encargar de manejar USB y transmitir los resultados del procesamiento digital a los parlantes, al sistema de audio, va a ser el Cortex M0. ¿Ves a acordar un poco a la estructura de una palmera de abejas? Esta es la reina. Entonces, las obreras vendrán y le traerán comida, y le retirarán el procesamiento de la comida, digamos, elegantemente. Y acá será, entonces, el Cortex M0 el que se encarga de hacer la tarea que sea rutinaria y que no requiera el poderío del Cortex M4. ¿Está bien este ejemplo? Otro caso, y era el que vos me preguntabas antes, para el caso del control. Entonces, el Cortex, ustedes saben que las barrupas actuales han eliminado lo que era en la época pretérita su talón de Aquiles, que era la caja de cargaje que se encargaba de manejar las distintas velocidades del lavarropas, es decir, desde el agitado a mayor velocidad. Eso desapareció. ¿Por qué? Porque se incorporó electrónica. ¿Electrónica con qué? Con un pequeño DCP. Ese pequeño DCP me está manipulando la ecuación del motor. Aquellos que hemos padecido alguna versión de máquinas eléctricas, debemos recordar que la ecuación de un motor sincrónico es un choclazo grandote. Entonces, si es un motor sincrónico, me va a intervenir la frecuencia. Si yo le cambio la frecuencia, voy a cambiar la velocidad de giro. Pero no la puedo cambiar de cero a mil vueltas de un saque, sino que tengo que hacerla en forma gradual, porque si no voy a empezar a patinar. Bueno, se dan cuenta entonces que la función del DCP no es intrascendente. El DCP tiene que estar continuamente metiendo parámetros en la ecuación del motor como para ver cuál es la corriente adecuada como para que, con la frecuencia actual, el motor se vaya paulatinamente moviendo. Es una tarea que parece una pavada, y uno dice, ¿para qué voy a meter un DCP? Bueno, en ese caso, por ejemplo, hago lo mismo para el control de los motores. Y a su vez, con la realimentación, para verificar que se alcanzó la velocidad que se había propuesto. Y en este caso, la comunicación, la orden de qué velocidad se tienen que mover los motores, en qué sentido, y todas esas cosas, me viene a través de la interfaz KAN. Perkins, atendeme la interfaz KAN. ¿Está bien? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Teníamos la ANDA. ¡Ah! Sí, un 0. No la actualizamos, no sabíamos que teníamos que la actualizaba. Por eso, esta es la versión que... Ya está en el campo virtual, ¿eh? Sí, sí. ¿Está con hipo el campo virtual, la conexión a internet hoy? ¿Cómo? Desde anoche, está con hipo. Supongo que debe ser la humedad de la lluvia, por el enlace. Por el enlace, por... Pero hoy, por ejemplo, no... Quise ver un video y... ¿Ve? Y... Bueno, el martes tengo que dar una charla sobre internet de las cosas, que es una aplicación bastante snob de sistemas embebidos. Y yo me puse a pensar anteayer, si yo llego el sábado a la noche, porque llego como a las siete y media de la noche a las ocho salir, y le digo a mi mujer, me tengo que poner a prepararme, me imagino que tendría algún tipo de conflicto. Como a volver tu humor. Así que estuve aprovechando... ¿Viste la charla de esas de internet de las cosas? No sabés lo que te perdiste. Cuando yo sea grande Quiero ser igual Cinco semanas Hace tres semanas que está Y se queda dos semanas más Voy a ir a baridoche Voy a ir a rescatar la data Va a haber el cloud computing Desde arriba Y eso realmente me pareció Bastante ofensivo Al menos como lo presentó A mí me sonó muy feo Que dijo que para escribirle un libro Leyó 500 papers Ese fue su trabajo Para escribir un libro Y aparte no me gusta Quien Por supuesto creo que cualquiera Que empieza una actividad Por ejemplo un curso Tiene que presentarse Pero no dedicar 10 minutos A decir que es lo que estuvo haciendo Y aparte ¿Alguien te presenta? Pero uno dice Yo trabajo en la universidad tal Estuve trabajando en la universidad tal Y en el instituto tal Pero no tenés 40 Para hablar Claro, claro Y que después nos hizo quedar 10 minutos más Para recompensar Los 10 minutos de presentación Y si uno se pone a analizar Las materias disímiles Que ha estado dando Evidentemente no se especializó Ninguna de ellas Porque es muy difícil Que alguien que está trabajando En sistemas operativos Como dijo Después termine dando Una materia de redes Me parece Lo veo así Quizás sea con una mente un poco cerrada Por vivir en un país Que no tiene la versatilidad Que puede llegar a tener en Estados Unidos Para reconvertir un docente Bueno Por ejemplo Yo puedo llegar a tener Información en un pendrive A través de USB Leo los datos Esto es poner una aplicación Sobre 1850 ¿No? Entonces El Cortex M3 Acá se tiene que encargar de todo Se tiene que encargar de Manejar Porque no me alcanza Para guardar Toda la información Que tiene el pendrive La memoria interna Del Cortex M3 Voy a tener que manejar Una memoria externa Y voy a tener que También ¿Cuál es la idea? La idea es Acá tengo pantallas Las pantallas Las tengo que Guardar en una memoria Procesarlas Y desestimarlas Acá el Cortex M3 Se encarga de hacer todo Entonces En el caso Perdón En el caso del Cortex M4 Tendría Un USB Que se encarga Un Cortex M0 Que se encarga De vender el USB Lo pone en la memoria Y el Cortex M4 Lo toma tranquilamente Y lo pone sobre el display Y el caso Que nos interesa a nosotros Y Ánimo Es la última Es la SIA La arquitectura de la SIA Acá tenemos El procesador Que es un Cortex M4 Que tiene G-Tag 8 MB De rampa estática 4 MB De flash E2 Pro Con Bajas de batería Que maneja El reveloz De tiempo real Y 32 bytes En lugar de los 20 Que tenía el Cortex M3 Bueno En el caso particular Como es una aplicación industrial Tiene 24 voces de tensión De alimentación Entradas y salidas digitales Bueno Esto es La interfaz Que a uno se le Necesita Entonces acá Están Aisladas Optoaisladas Que la educía No van a estar Optoaisladas Sino que vamos a sacar Directamente Los pines A la batería Con dos ideas Primero economizar Y segundo Poder resolverlo En dos capas Entonces por eso Es que el tamaño De la SIA Y la educía Son iguales No porque se haya Malgastado el espacio En la educía Sino porque se decidió Implementarlo en dos capas Solamente Con componentes De una sola capa En una sola capa Para facilitar el soldado Entradas y salidas analógicas Aquí lo que vamos a tener No es entradas y salidas analógicas Sino la salida En la educía Para que uno pueda llegar A colocar externamente La interfaz que quiera Por ejemplo Operacionales Van a estar de lado afuera Y también vamos a tener En el caso de la SIA Tenemos puertos de comunicación Está el zócalo Del conector para USB El conector Para CAN Y para Ethernet Aquí van a estar los pines Para que uno pueda Colgar su propia placa Así que hay un campo Bastante interesante Ahí para experimentar Que es hacer el desarrollo En el caso de la educía De plaquetas de expansión Que vaya montado Sobre los peines Si los peines Son mucho más económicos Son peines tradicionales De una décima de pulgada Digamos Son los pines tradicionales ¿No? Pero bueno Ese es un campo Bastante interesante Para experimentar Y también tenemos Ya que están disponibles Salidas SPI Y cuadrado C Y cuadrado S Etcétera ¿Preguntas? That's all false Ya se escucha Sí Ya se escucha Es decir Me gustaría Antes